¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Vamos a hablar de una película de Netflix como dice el título, que es mejor que Los Avengers por ahí ya hice enojar al señor Spiderman, suscriptor de este canal y sobre todo a Francisco Navarro, ya están echando lumbre esta película es de este año, es china, se llama La Tierra Errante esta película rompió récords en lo que es su país es la película más tequillera a nivel mundial de China es una película que tuvo gran éxito en China pero que Netflix compró los derechos para distribuirse de este lado yo la verdad nunca en la vida había visto una película producida por China estoy de este lado y pues vemos el cine americano pero le puse play porque estaba en Netflix y no esperaba mucho yo únicamente quería pues entretenerme es un viaje impresionante, es una gran película trata de un asunto real que va a pasar en millones de millones de años cuando el sol consuma todo su poder y este se haga más grande pues la Tierra va a sucumbir hay un libro sobre esta historia y la película lo toma con los personajes y la idea y el guión no te voy a spoiler entonces trata de este asunto pero lo que lo hace tan impresionante es la fotografía la imagen todos los de la Tierra es plana se van a enojar porque pues aquí muestran un planeta Tierra en toda su forma y esencia como es en la realidad y van a decir ¡No es cierto! ¡Así no es! es algo impresionante como manejan el espacio en esta película yo creo que es la primera vez que yo veo este manejo del espacio me gusta mucho y me sorprende una de las cosas cuando digo es mejor que Avengers por estos detalles los carros, las naves los exos las armas todo lo que se maneja desde ese futuro es muy bueno te sorprende es una película que sorprende aquí hay bromas pero no hay ese tipo de bromas como que ¿Cuál martillo quieres? ¿El hacha o el martillo? No aquí las bromas son como como deberían ser en las películas cosas que suceden que te hacen reír no cosas forzadas que en medio de de una batalla te digan ¿Y cuál hacha quieres? ¿El martillo o el hacha? que son cosas que a veces destruyen toda la experiencia de una película me escuchaste Disney la tierra errante para mí queda como una de las mejores películas que he visto en toda mi vida me sorprendió es impresionante como te digo el espacio el final hay cosas incoherentes como en toda película no más tienen dos horas para informarte de lo que ellos quieren pasarte entonces obvio que hay cosas que no tienen nada que ver está hecha por o no hecha sino está tomada de un libro entonces hay cosas como que en el libro tú lo vas leyendo ah entonces y en la película tienen ese tiempo y espacio para poder llevar a cabo lo que el escritor quiere o sea no estés picoteando con algunos asuntos que dices tú eso no es posible pues claro que no claro que no es posible o los tiempos los tiempos el mensaje es muy bueno el mensaje es muy bueno y es un mensaje que yo siempre lo he dicho y vivo con él creo que la humanidad en general está un poco como mal dirigida o no está como enfocada como acaba de decir unos científicos fíjense yo veo esta película tengo esta idea y los científicos acaban de decir para terminar con las guerras basta con que se suban al espacio dijo un científico y es real pues el espacio es tan grande y todo lo que podemos hacer allá que muchas cosas que suceden en la tierra se acabarían si nos podemos a trabajar allá algo por eso a veces cuando yo pienso que a lo mejor si si viniera un meteor o una catástrofe de fin del mundo a lo mejor sería más positivo para la tierra que lo que está pasando actualmente porque tuviéramos un porqué un porqué de verdad en la tierra pues se la recomiendo mucho esta película se llama La tierra errante está en Netflix es una película china con toda la idea asiática ¿qué quiere decir cuando te digo con toda la idea asiática que vas a sentir en un momento que estás en un verdadero pero en un verdadero cómic vas a sentir que estás en una película de Goku en un anime vas a sentir esa sensación tienen la esencia real de lo que es un cómic de lo que es una una producción de Asia de ese tipo de matices diferentes es algo diferente pero bien producido y ya para cerrar te voy a decir algo ah no bueno china china si sigues continuando por este camino creando este tipo de de películas sobre todo con tecnología y desarrollo y este y estos efectos especiales únicos por eso te digo esta película es mejor que avenger los efectos especiales si superan los efectos especiales de avenger hay cosas ahí que dices tú wow wow gracias todo